Hola Bien Integrando Dulce de leche Y queso crema Vamos a hacer Una chocotorta Así que Nada, vamos a hacer un chocotorta No hay mucho que explicar Con la chocotorta Me escapa Si nos miras de otro lado Que no sea de la Argentina y no conoces la chocotorta Es una mezcla de dulce de leche Con queso crema Y galletitas humedecidas en café Unas galletitas De una marca en particular Acá en la Argentina La podes hacer con cualquiera Inna Si querés saber cuál es Me escribís abajo y te digo Pero La podes hacer con cualquier galletita Que sea Más o menos parecida a esas Hay otras que son muy grasosas No te van a servir Bueno Una vez que tenés mezclado El dulce de leche Había que usar dulce de leche repostero Y yo no tenía Así que Va a ir con dulce de leche clásico Y chao ¿Ok? Ok No fue muy difícil No Ah y tengo un poquitito de chocolate picado Para ponerle arriba Pero Café Negro, rico, bueno Yo le voy a poner un poquito de Borghetti Vicor de café expreso No es necesario Si querés lo pones Y si no No Con el café es suficiente Nos venimos acá Nos apropiamos Linteamos esto Que pareciera como si este cosa estuviese roto Porque Imposible Mojas la galletita Y ahora vamos a hacer Una capa de gallo Y una de coso ¿Si? Así que Si querés que el video sea corto Lo cortas Y si me querés ver Acomodar galletitas Me ves a acomodar galletitas No pasa nada Para esto Yo estoy usando Dos paquetes de galletitas Para este Fuentecita Depende de la cantidad de gente Que vaya a comer ¿Si? ¿Ves? Con Dos paquetes de esta marca De galletitas Te van a salir Tres filas De cuatro por tres ¿Ok? Ok Bueno Para que termine a acomodar Y Le empiezo a poner escoces Mojalas Bien No Hasta que se te quiebren Pero si Mojaditas Y con el café Caliente No caliente Que te queme los dedos Porque me vas a putear Pero si enfriás El café Claro Si enfriás No lo va a absorber Bien Y no te olvides La galletita Dentro del café Claro No metas de a mucho De a uno Bien Y ahora lo que vas a hacer Es así Mira Vas a poner Es muy difícil Si Esta Esta la hicimos En el club de París Solo para expertos Espera porque no quiero que el primer nivel se me mueva Y como tengo la otra mano ocupada Esto yo lo hago con manga generalmente Entonces con la manga es más sencillo Pero no pasa nada Pero esto es para que vea que cualquiera lo puede hacer Sin manga, sin nada Si Tampoco lo hago adentro de una fuente Porque Me molestan los bordes Si tenés una bandejita Lo hago en una bandeja y lo voy apilando tipo ladrillos Entonces tengo todo libre para trabajar alrededor Una bandejita plana Hoy Como lo estoy haciendo para acá Se me antojó ponerlo en una fuente Pero Son bolas que se corren Dijo el rengón ¿No? No pasa nada Bien Vamos a suponer que ahí te gustó esa cantidad Suponete Que decís Bueno, ya está Con esta cantidad es suficiente Tampoco le pongas demasiada cantidad Entre galleta y galleta Porque te va a quedar empalagoso ¿Sí? Bueno, no se supone que ahí estás Listo Lo siguiente es poner otra capa de galletitas Bien Y yo te digo que la pongas una arriba de la otra igual ¿Por qué? Porque cuando quieras cortar una porción Ya sabes dónde está ¿Ok? Bueno, nos vemos cuando termine de subir toda la filita Un poquito Y acá Mira ¡Oh! Mirá Sí Tiene que ser así Si tuviese otra capa de galletitas Se la hago más finita Pero ya que me quedó Le vamos a hacer la parte de arriba Más contundente ¿Se puede poner algo de dos también? Sí Por eso te digo Cuando yo la hago en una fuentecita le pongo Acá se me va a complicar Voy a enchastrar toda la fuente Sí, le voy haciendo así Claro, para que no se desorden Igual ahora va a la heladera Al frío ¿Ves? Porque se me desarma Porque entre que las galletitas están blandas Y el dulce no es repostero Se ablanda Si lo haces enseguida Y lo pones en el frío Se está Ahora lo mandamos al frío Un toquecito Lo separas así Para darle Es que no había dulce No pachanará Y lo vas a dejar así Es decir, había uno pero No me gusta esa marca Bien Lo vas a dejar así En desprorique ¿Sí? Así, estilo libre Sí Y ahora Esa es la que más me gusta A mí no me gusta Dos hilios Chocolate Vinillo Pero Lo voy a tomar Chocolate semi amargo Porque yo no bebo Cortado a cuchillo ¿Sí? Son dos barritas De los chocolates Halcón Bueno Semi amargo ¿Sí? No es decir la amarga Claro Semi amargo El que tengas vos En el lugar donde vivas ¿Listo? Súper fácil Súper rápido No la voy a cortar Porque está blanda Es un póster súper rico Me la llevo ahora a la heladera Porque en una hora más o menos Comemos Así que Que tome un poquito de ¿No? Exacto Suscríbanse al canal Si les gusta Compártanlo Denle like Mándenme a la dirección Que está ahí abajo Unos dólares Un algo ¿Sí? Con oración Chao Chao Nos vemos